Gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros, como diariamente lo hago, saludo a Aldo Falcón, a Aldo Isidrón. ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos. Elige, ¿cómo estás? Inge, buen día, gracias por estar con nosotros en los controles esta mañana. Vamos a iniciar, son las 7.30 de la mañana, las vocales radio, ya están al aire. Ya vi ustedes, estamos transmitiéndonos estaciones para todo el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias a usted que nos sigue a través de 11, 11 estaciones a lo largo y ancho del estado de Hidalgo. Muy temprano, Familia C, el programa que nos presidió, el programa que dirige Daniel Zárate Ramírez, junto con todo su equipo, información del sector educativo, de la educación en nuestro estado. Ahora las vocales con información del tema político y social. Aldo Falcón, www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial también estamos transmitiendo en Facebook Live y por supuesto en YouTube. Si quieren estar con nosotros, Aldo, ¿cómo le hacen? Así es Andrés, si quieren escribirnos en nuestro correo electrónico es vocalesradio.online.gmail.com También estamos en Twitter como arrobaoficialvocales y en Instagram nos encuentran como vocales-radio. Muchas gracias a usted que diariamente nos escribe, nos saluda, le da like a nuestra página. A quienes nos llaman por teléfono lo pueden hacer al 711-0848 o al 711-1069. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de las vocales. Bueno, pues ayer fue un día muy importante. Usted lo sabe, estamos en medio de una emergencia sanitaria. Estamos en medio de la crisis del COVID. Todo el país, prácticamente todo el planeta está luchando contra esta terrible enfermedad. Ayer fue un día histórico para el estado de Hidalgo. Ayer fue un día único porque ayer inició la fase de vacunación para, primero, todo el personal de salud en nuestro estado. Todo el personal que está trabajando intensamente en la primera línea de fuego, en la trinchera principal contra este terrible mal. Y poco a poco irá avanzando el programa de vacunación hasta cubrir la totalidad de los hidadienses, dijo el gobernador Omar Fayad Meneses, al encabezar un evento ahí a las puertas del hospital COVID-19 en la capital de Hidalgo, la ciudad de Pachuca. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos lo que el gobernador dijo ayer en este evento? Y también hubo una participación de la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, que es la representante del gobierno de México en este evento que se realizó ayer. Vamos a escuchar a Aldo Falcón, por favor. Estamos dando un paso muy, muy importante. El más importante que estamos dando en este momento es que inmunicemos a la población. Nos dio mucho gusto que me afinaran a mí el estado de Hidalgo. Y cuando empezamos a trabajar con todo el sector, estoy dándome cuenta que en Hidalgo se saben hacer las cosas en cuanto a vacunación y se saben hacer bien. Señor gobernador, decirle que nos sentimos todos muy contentos de trabajar y creo que vamos a entregar como estado una respuesta favorable al gobierno federal. Esto es un poquito de vida, es un aliciente de vida, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que seguir haciendo las medidas de protección. Son importantes. Es un reto enorme y seguro estoy que con el apoyo de todos los trabajadores de la salud, vamos a lograr que 2.600.000 personas de Hidalgo estén vacunadas y tengamos a fin de año un poco más de libertad. Hoy están llegando estas 9.750 dosis, que es la primera dosis para el mismo número de personas. Vuelvo a hacer un llamado al pueblo. Les pido paciencia. Tengan la seguridad de que todos los hidalguenses van a ser vacunados. Pero mientras tanto, ayúdennos. Es por su vida. Finalmente lo que están cuidando es suyo. Es su vida. Es su familia. El gobierno de la república está haciendo un gran esfuerzo para que todos, todos se desvacuen. Los vacunados hoy vamos a volver a hacer este ejercicio con ellos en 21 días. Este es un problema de todos, en el que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Íbamos muy bien. Ahí la llevamos. No se que en las medidas, porque yo estoy seguro que si lo hacemos y esto no sale bien, ya algo va a seguir creciendo. Pero quiero que siga creciendo contigo, que estés aquí, en este mundo, presente, para ver el desarrollo de tu estado y el crecimiento de tus hijos y el bienestar de tu familia. Muchísimas gracias a todas y a todos. El gobernador Omar Fayad, como ya lo escuchó usted, hizo un llamado a toda la población para no claudicar, para no cejar, para no rendirnos ante esta pandemia. Ya inició la vacunación. Es un hecho histórico. En todo el país hay más de mil brigadas dispuestas por el gobierno federal para atender la estrategia de vacunación. Están llegando estas dosis de la farmacéutica Pfizer, que es la primera que empezó a circular. Al menos en México se habla de que ya el gobierno federal está haciendo tratos con otras farmacéuticas para traer más vacunas. Y el asunto, pues es que se logre inmunizar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Omar Fayad estuvo acompañado, como usted lo escuchó, de la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña. Ella es titular del programa INSS-Bienestar y como lo escuchó usted, el propósito de este programa, de esta vacunación, es vacunar a toda la población hidalguense. Por supuesto, primero el personal médico, seguirán los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, las personas que tienen mayor exposición o que están, tienen mayor riesgo de contagio. Y así sucesivamente, hasta cubrir todo el espectro. Les decía ayer, más de 2 millones 600 mil personas, que es el número de pobladores de nuestro bellísimo estado de Hidalgo. El llamado es a no bajar la guardia, a no confiarnos. Cierto, ayer empezó la vacunación. Cierto, es un día histórico. Vendrán días de mucho trabajo para el sector salud, para continuar con esta inmunización, para ir por todo el estado vacunando a la población. Pero esto no quiere decir que ya podemos quitarnos el cubrebocas, que todo el mundo a los centros comerciales, y que volveremos a hacer nuestra vida como la hacíamos hace algunos meses. Todavía no. Hay que tener paciencia, hay que seguir tomando muy en cuenta las medidas que nos recomienda el sector salud, y cuidarnos mucho, Aldo Falcón. Así es, de hecho, como comentó también el gobernador Omar Fayad, la vacuna de Pfizer representa una luz de esperanza para la humanidad. Sin embargo, hoy más que nunca, no podemos bajar la guardia. Continuamos con todas las medidas de prevención. Juntos sigamos construyendo un Hidalgo más fuerte. Así es, pues es muy importante, de verdad es muy importante que continuemos cuidándonos mucho. Recuerde usted, el uso constante de cubrebocas. Si usted tiene que salir de casa, si usted tiene que ir al trabajo, a la oficina, hacer algún trámite, quizás algún centro comercial, algún centro de abasto, vaya solo, no lleve a la familia. Trate de ir a cumplir con lo que debe de cumplir, de hacer lo que tiene que hacer, y regresar inmediatamente a casa, siempre guardando la sana distancia, siempre evitando estar en lugares concurridos, para que no se exponga. Es muy importante seguir estas simples medidas, como lavarse las manos constantemente, como usar gel antibacterial, porque el número de contagios sigue en aumento. Todos los días aquí le damos las cifras, todos los días aquí le comentamos cuántos contagios más en Hidalgo, cuántas defunciones más tenemos en Hidalgo, a qué nivel de ocupación se encuentran todos los hospitales, y créanme, no ha sido un solo día, desde marzo del año pasado, Aldo Falcón, que no le hayamos dado una cifra creciente, que no le hayamos dado una cifra mayor. Ni un solo día le hemos dicho, hoy fueron los mismos contagiados de ayer. No, todos los días le hemos dicho, hoy hay más. El mismo número también, para el caso de las defunciones. Por eso es muy importante, como dijo el gobernador, que todos pongamos nuestro granito de arena, que todos cooperemos, porque así este asunto se va a mejorar más pronto, más rápido. ¡Hazlo, Falcón! Así es, Andrés, es una gran, como dice el gobernador Omar Fayad, es una luz de esperanza, pero no hay que bajar la guardia. Esto es muy, muy importante. Así que, por favor, pendientes también de la señal de radio y televisión de Hidalgo, donde constantemente le estamos dando información a través de los diferentes despachos informativos, de los diferentes espacios, junto con todos mis compañeros, tanto del sistema estatal de radio como de televisión, para llevarle a usted lo último y lo más importante en el tema de la salud. Siempre pendiente de radio y televisión de Hidalgo, ya lo verá usted. información veraz, oportuna y, sobre todo, información confirmada, que es un asunto que también nos ha hecho mucho daño, porque principalmente en redes sociales circula cada cosa. Sí, no, exactamente. A ver, Aldo Falcón, pues empiézale con los saludos, con los mensajes, porque ya están todos muy impacientes. Sí, de todas las cosas. Muchas gracias también a todas las personas que se han mantenido a nuestros pendientes, no solamente de la transmisión, también cuando hacemos nuestros enlaces en vivo. Muchas gracias también para... Tenemos saludos de Edira Rosa, Godeleva, perdón, Claudio Borrego, María Isabel, Gustavo Pelín, Doris Anaya. A ver, vamos rápidamente a la sección policial. Resulta, César, que ayer hubo un enorme incendio en un pastizal, en un terreno baldío, allá en Mineral de la Reforma, entre los fraccionamientos Chavardía y San Carlos. Fue por la noche, la tarde noche de ayer, esto alertó a los servicios de emergencia, hubo necesidad, pues en algunos casos, incluso hasta de evacuar a algunas familias, porque las llamas se veían muy amenazadoras sobre algunos domicilios, algunas casas, algunas de las construcciones que estaban ahí muy cerca, sobre todo de este fraccionamiento Chavardía. Aldo Falcón, estuviste ahí. Así es, el fraccionamiento Chavardía y San Fernando, es terminal de la reforma sobre la carretera Pachuca-Saún, de acuerdo con la Seguridad Pública. Al C5 fue reportado por el medio de 911, en el número de emergencias, un incendio en un lote baldío, al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, así como personal de motobombas, una pipa y una camioneta, también de Protección Civil de Mineral de la Reforma, Pachuca y Epasoyuca, que estuvieron acudiendo para este llamado de emergencia. La buena noticia es que, a pesar de lo amenazadoras de llamas, a pesar de que el fuego se extendió rapidísimo, la oportuna intervención de los servicios de emergencia evitó un mayor riesgo, un mayor problema, no hubo afortunadamente ni heridos, ni ninguna cuestión que lamentar. Así es. Sí, sí fue necesario durante buen rato la intervención de los bomberos, para poder controlar el fuego, pero finalmente el asunto quedó totalmente controlado como una hora y algo después, ¿no? Aproximadamente. Sí, hubo una evacuación de algunos vecinos del funcionamiento de Chavarría, pero por el riesgo del humo que se estaba metiendo a los hogares, pero ninguna afectación, como comentas, ninguna persona herida, ni tampoco daños materiales. Ahí el personal de Protección Civil de Mineral de la Reforma intervino para atender a estas familias que fueron evacuadas, porque precisamente al quemarse toda la basura que estaba en este predio, en esos terrenos baldíos, bueno, pues la emisión de gases, la emisión de humo, estaba afectando, igual que las llamas, había un riesgo ahí importante, se evacuaron algunas casas, afortunadamente esa misma noche, es decir, la noche de ayer, las familias regresaron a sus hogares una vez que se atendió la emergencia. Muy bien, ayer hubo también un evento importante en Mineral de la Reforma. Perdón, me estoy saltando una nota. Aldo Falcón, ayer a mediodía, atendió el llamado de emergencia por parte de los bomberos, de Pachuca, Aldo. De Pachuca. Donde una persona, pues no sé si en estado de debilidad, en estado de inconveniente, pero no estaba en sus cabales. No. Se despojó de la camisa, se puso en modo trepador, mamífero trepador, y escaló un árbol, un árbol nada chaparrito, bastante alto, como de unos 10 metros. Aproximadamente. Se subió al árbol en el jardín. En el Parque Hidalgo. En el Parque Hidalgo, y amenazaba con tirarse a vacío. Tremendo escándalo que se armó ayer en el Parque Hidalgo, porque todo el mundo, unos aviéntate, que se aviente, y otros agárrenlo, ¿no? Al final, Aldo, ¿cómo estuvo la cosa? Cuéntanos. Al final, esa persona, así como comentas, subió a este árbol, empezó a amenazarse que se iba a aventar. Supuestamente, sí, como comentas, no estaba completamente en sus cinco sentidos. Él decía que un dinero que se le debía, luego que no, que quería agua, simplemente. El chiste es que tenía movilización a todos, tuvieron que cerrar este parque para evitar cualquier riesgo mayor. Al final, negociando con él, se logró bajar por medio de una escalera de bomberos de Pachuca, sin ningún riesgo. Sí, se instaló ahí el vehículo especial, el que tiene la escalera telescópica, se acercó un especialista, los bomberos tienen capacitación para atender este tipo de emergencias, hablaron con él, y finalmente lo convencieron de bajarse, sí, pero por la escalera. Sí, exactamente. Y, pues fue más el asunto anecdótico, fue más el relajo que se armó con este señor que se amenazaba tirarse al vacío ahí en el parque hidalgo, ¿no? Al estilo, este, pues no sé, clavadista olímpico, pero bueno, finalmente no pasó nada. Bueno, ahora sí, una vez dadas todas las notas que tienen que ver con el tema policíaco y el tema de la emergencia. Vamos al corte, Inge, si me haces favor y volvemos en un instante, les recuerdo, www.vocalesonline.com.mx Regresamos. Arroba, vocales, guión, bajo radio. Déjame ver la nota de mi mirada, quién está yo adelantando. Y ya ven. Y ya ven. Estás escuchando Vocales Radio. Un recuerdo. 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 Valora tu vida y la de tus seres queridos. Quédate en casa y da currán. Cuida tu salud. Usar correctamente Muchas gracias, Inge. Dice yo bien. Eduardo Velázquez nos está viendo en Querétaro que agradezco mucho. Gracias a Semanario de Chapan. Gracias a Campa Moreno. A Deysi. A Deysi. Ayer te mando un abrazo. Deysi. Cuídate. Gracias también a María Isabel Rubio Alonso. Nos saluda con mucho gusto. Gracias. Gustavo Meguía. Colócalo en un lugar seguro. Gracias. A García Ortiz Télez lo está haciendo. Amigo, allá en Portesuelo, en Tasquillo, amigo, te mando un abrazo. Espero estés muy bien. A mi amigo García Ortiz Télez. Un abrazo. Hay que platicar, amigo. ¿Cómo están las cosas por allá? La comida es la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo seguido por Morena para el cuidado de la salud. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones, para que haya sueldos justos y se revise la edad de repito. Esto es lo que nos ocurre a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. Los saludos, ¿no? Porque están mis hoteles. Ustedes nos ven por Tesuelo. México, Tachuca, 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 Tachuca. En Querétaro, Ibarra. ¡Gracias!